Muy buenas a todos gente que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a... Bienvenidos a un nuevo vídeo... Bienvenidos a... Al segundo capítulo de The Rats of Us Estamos aquí donde lo dejamos en el anterior episodio Y nada, vamos a seguir... Que estábamos con... ¡Ah! Se me ha olvidado... Con nuestra compañera, se me ha olvidado el nombre Y vamos a salir... De la... De la frontera... Para coger... Al... Al hombre que ha enviado... Que ha enviado... Para pegar a nuestra compi... Y pegarle una buena paliza... Y allá vamos... Tess... ¡Va va! Se llama Tess... Que se me ha olvidado... Chet point... Boom... ¡Vamos! ¡Venga! 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 Lo primero con él... O sea... ¡Venga! ¡Venga! Muy bien! Bueno... Pequeño tutorial de cómo curarse... Eh... Tenemos que curarnos si o si... Aunque con esta vida vamos de sobra, pero bueno. Hace una calor increíble, gente. No lo puedo imaginar. Pues Marlene ha estado preguntando por ello, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iban a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde soy. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Vale. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Bueno, gente, vamos a salir al exterior para recoger a Robert. ¿A vosotros? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Vale. Vamos a coger esto. Gracias, visora. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. No veo una mierda, ¿vale? No veo nada con el reflejo del sol, tío. Coge ambos nuestras cosas. Bien. Poca munición. Poca munición. Poca munición. Pues no lo desperdicies. Gente, este juego es perfecto, en serio. O sea, es... O sea, no tiene nada malo, este juego, en serio. Llamadme fanboy, llamadme lo que os dé la gana, pero es que este juego es perfecto. ¡Venga! ¡Venga! A ti, a... ¿Qué brazo tiene la cabrona? ¡Vamos, Leo! ¡Venga, duelo! ¿Qué tenemos en la segunda conversación? Hacía mucho que no salía afuera. Como si fuera una tienda. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Bien. Vale. ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Bien. Tú primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Vale, gente, pues los primeros recursos del juego están aquí. Si no me equivoco, correcto. Esto, como bien dice ahí, es para mejorar las armas, la recarga, la capacidad y todas esas cosas. Aquí está el primer colgantes. Aquí está el primer colgante de las luciérnagas. Y eso. Y ya por demás no hay nada. Por aquí abajo. Bien. ¿Rober aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Espera. Esporas. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejado a la última vez. Ahí está el culpable. Está a ti alerta. Eso con la quicha que se está descomponiendo. Creo que podríamos pasar a nadie. Al volver. Vamos a pegarle un tiro y vamos a coger munición. Bueno, ¿por qué Miguel le ha pegado un tiro? Pues porque sí. Se va a convertir y bueno, achamos una bada, pero... Pero sí, coño. Siempre lo mato porque, joder. Es lo que quiere. ¿Quiere que le pegue un tiro? Pues le pegue un tiro. Vale. Aquí ya no hay nada. Primera zona de SIGIRA, entre comillas. Aquí ya te dan la opción. Este sería el tutorial de lo del modo escucha para ir sigiloso y todo eso. Y bueno, a ver si tenemos suerte y esa gente no nos ve. Y si nos ve, pues no pasa nada. Nos liamos a peñitazos y ya está. Vamos a ir un poquito más rápido de la cuenta. Nos jugamos de que nos vean, pero... Aquí tenemos un botiquín. Bueno, un botiquín. Una chuchería de esta. Que te da vida, pero bueno. Vale. Aquí. He venido aquí para que lo supierais. Pero aquí, en cualquier dificultad, menos superviviente y realista, tenéis munición. Vale. Creo que tenéis como dos balas o algo así. Para que lo supierais. Bien. Están aquí merendando. Bien. Vamos a subir un poquito ya rápido porque es que no vea, macho. Aquí no me acuerdo exactamente de ese... Vale. Aquí había una carta. Si no me equivoco. Correcto. Bueno. Voy a dejarla un poco, ¿vale? Vale. Vale. Hay un montón de pobres idiotas deseando vivir dentro. Vale. Pues, eh... Esas pequeñas conversaciones que... Que hay cuando consigue los coleccionables. Ahí no hay nada. Hay un cajón, pero no hay nada. Y ahora vamos a ir a darle un poquito más de vidilla. Si vienen, pues los matamos. Que es ahora, básicamente. Porque es que, macho... Pfff... Ir lento, 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 lento. Venga, va. Lente. Vale. ¿Por qué me pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues, oye, si no estuviesen caducados, sería una gran idea. Ya era un coñazo el estar ahí tan sigiloso. Digo, pues mira, si me escuchan, pues que me escuchen. Por aquí. Venga. Cubre la entrada. Bill es nuestro pequeño colega. Que pipille la ciudad trabajando. No sé si os acordáis, él. Es otro más maravilloso Bill. Ahí no hay nada, ¿vale? Eso... Se puede abrir. Pero... No vale para nada. Vale. Pequeño tutorial. Otra vez. Esto nos va a valer... Venga, pasa. Os va a valer, perdón, para... Diversos pueblos que tiene el juego. Bueno, tampoco son los del otro mundo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Bien. Vale. Y aquí vamos a coger nuestro pequeño botiquín y nos reanudamos la vida. Ahí está. Y ya está. Como si no hubiera pasado nada. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. No hay nada, Joel. Relájate. Bueno. Bueno, gente. Segundo... Colgante. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿No? Sí. Aquí está... El... El colgante. Le voy a pegar un tiro y lo voy a coger porque voy a gastar munición. Cosa que no quiero. Pero bueno, aquí lo tenéis. ¿Vale? Y nada. Ahí no hay nada, así que no miréis. ¿Y qué? ¿Cómo lo sabe? Pues porque yo ya no he mirado todo aquí. En otras dificultades puede, pero en las de superviviente no. Aquí creo que hay... En la dificultad normal y difícil, aquí hay balas. Pero... En esta dificultad, no. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de ropa. Es algo más interesante. Y nada. ¿Todo bien? Venga. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. ¿Qué tal? ¿Te he oído que tienes mercancía? De Rance ahora no. No, está bien. Tengo... Ahora. No. ¿Vale? ¿Vale? Puedo hacerlo. No, no, no. ¿Sí? Si no tienes cartillas de racionamiento, no me hagas perder el tiempo. No me interesan las balas. Vale. Venga, tenemos hambre. Espera un poco. Ahora llega la siguiente remesa. Eh, tuy, se te ocurra colarte. Te llevo toda la vida esperando a este canalla. A Ratatouille. Aquí ni me voy a acercar porque le pegaría un tiro a la cabeza a ese hijo de puta. Gilipollazo de turno. Venga, a ver. Parar el vídeo aquí, a ver quién es de los dos gana. Ponerlo en los comentarios a ver quién gana. Con tu puta madre. Eh, así me gusta. Y porque no te puedo sacar la pistola, si no... Bueno. Pues tenemos aquí nuestro queridísimo tío afilador de machetes. Eh... El tío... El tío que le gustaba el póker. Bueno. Pues supuestamente hay que tirar por aquí. Pero no. Hay que tirar primero por aquí. Más de lo mismo, gente. Lo voy disparando, vale. Una niña. Que, sinceramente, nunca he sabido por qué esta niña está aquí. No lo sé. O sea, creo que es lo único que no sé del juego. No sé por qué esta niña está aquí. No lo sé. Creo que es un guiño a Metro Last Night, que hay una niña que pierde un juguete y está en una esquina tal y como esta niña, pero está buscando su juguete. Creo que es eso, pero no sé exactamente. Tenemos otro coleccionable. Y nada, tenemos nada ahí, aquí. Vale, pues... La primera vez que vi yo esta zona, cuando me compré el juego en Play 3, digo, vale, esta va a ser una zona de tiroteo. Lo primero que pensé, digo, tal y como está la estructura del tirón. En serio, ¿eh? Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largueis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchad. Cómeme los huevos. Solirme de aquí, sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Que te den por culo. Vale, gente. Miramos el lío. Vale. Venga, va. Esto es un pequeño truco. Para que salgan. Vale. Es un truco muy bueno, ¿vale? Hacéis como que vais a salir, ¿vale? Hacéis así, quedáis. Y hacéis como que vais a disparar y ellos mismos salen. Porque la guía de ese juego es muy buena. Al ir aumentando, me refiero, ¿vale? Así que a lo mejor estás así, te agachas, vas a apuntar porque crees que va a haber y el otro se dispara. No preguntéis, ¿vale? Pero lo sé. A ver, es jugando. Es como se descubre, pero bueno. Yo voy haciendo consejos mientras que voy jugando. Vamos al lío. Venga, Tess. Vamos para arriba. Bien. Venga, Joel. ¿Cuántos años tiene Joel? Supongo que tendrá unos cuarenta y pico, ¿eh? Cuarenta y... A ver, pongo cuarenta y cien coñacos, ¿eh? Vale. A ver, gente. Una cosa bastante importante. El tío que está ahí, ¿vale? Es, eh... El tío de color que está dentro. Ahora lo vais a ver. ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Disparsemonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Vale. Venga, déjame moverme, por favor. Vale. Eso es una tontería, ¿vale? El... Gastar un cuchillo para un tío. Es la mayor gilipollez que hay en ese juego. ¿Vale? Vale. El tío que hay ahí, que ahora mismo no lo veo por, eh... Pues la columna esa. Ese. Pues el del fondo. A veces no os ve porque la ida del juego se va un poco a la mierda. Y Tess... Justamente lo que acaba de pasar ahora. Pues, eh... Tess se buguea. A veces, eh... Tess se buguea y... Y pasa de nosotros y... Y no... Esto... Esto cuenta como coleccionable. Bueno, vale. Llave del almacén. En una llave normal. Y bueno. Es lo que os digo. A veces, eh... La ida del juego... Eh... Sobre todo en esa parte. Eh... Se queda atascada ahí. Eh... Tess. Y... No coja el tío. Pero bueno. Que no... Que no pasa nada. Vamos a abrir. Esta parte la que visteis en... En el episodio. Deciamos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Sí, Robert. ¿Con quién se quedará el saludo? El tío está demasiado paranoico. Como ya está. ¿Y yo qué coño? Ya se nos ocurrirá algo con nosotros. Vale. Bien. Pues gente. La misma jugada. Para los que hayáis visto... El capítulo 2. De cómo ser un ninja. Pues sabréis lo que voy a hacer ahora, ¿no? Así me gusta. Como decís, es bien. No voy a hacer ninguna tontería. Bien. Vale. No hay ningún ladrillo ahí, ¿no? No. Mierda. Odio ir con una botella. En serio. Lo odio. Bien. Eh, ¿hola? Hostia. No contaba yo con eso. No contaba yo con... Con el tío de ahí. ¿Me hablan por whatsapp? Siempre me hablan por whatsapp cuando estoy grabando. Fuck. Mira. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Fuck. Joder. ¿Habéis ficho? Por favor. Tienes razón. Parar el vídeo. Darle atrás. Los muelles están por aquí. Le he dado... O sea, le he dado para que me agarrase al tío. Y ha pasado como la puta mierda. O sea, no ha hecho la animación de coger. Me cago en la santa puta. O sea, he gastado una puta bala. Joder. 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 Pero qué puto cachondeo de mierda es este, tío. Ahí está. Vale. Vale. Bueno. Pues... Pues lo que se ve. El superviviente me está yendo peor que... En realista, ¿sabe? Bueno, en realista más. Espérate ya, Tess. No me toques los huevos que estoy ya cabreado. Ya lo sé. A ver. Voy a asegurar... Cosa que no quiero. Pero por si acaso... Con eso me pegan a un tío que me mata. Vale. Para que le interese. Este tío está trapicheando con toda la ciudad. Y el colega... No hagas ninguna tontería. Lates. Vale. Como siempre, esperamos que ese tío se dé la vuelta. Para que el palo se venga para acá. Qué fuerte, tío. De hecho, estoy ya flipando con... Con el capullo ese. Es que ha sido como una especie de bug. Es que no sé qué coño es realmente así. O sea, no tengo ni puta idea. Pero vamos. Ha sido una putada de las buenas. O sea, podría haber muerto perfectamente por la mierda del... Del fallo ese. Porque... Es que lo he matado. O sea... O sea, ellos... Como si... Yo era cojo a este tío... Y no lo coge. Pues... Ha sido igual. O sea, ha sido... Ha sido exactamente lo mismo. Me queda flipado, tío. Vale. Vamos a darnos la vuelta.